Bueno, a mi lado, ya lo ven, el que es, en todo el sentido de la palabra, el padre del metal, y no queda la menor duda, pasaron muchos meses desde la visita a Latinoamérica, y sin embargo aquí está, en Austin, Texas, entregando un show que es lo más increíble, pensar que cada vez y cada mes se coloca mejor y mejor. Pero, Ozzy, congratulations por tu show, que fue realmente increíble, realmente increíble, es algo que... Es como una experiencia divina para mí, es como ver a Dios, es como mi alma es con ellos, mi alma es con ellos, mi alma es... Yo puedo ser locos, estoy feliz, si es locos, estoy feliz, me gusta estar locos, 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 me gusta estar locos. Ozzy, tu banda ahora en tour, Trujillo en la base, McBornen en la batería, me gusta estar locos, me gusta estar en el mundo más fuerte, me gusta estar locos. Yo he visto Black Sabbath, Jake, yo he visto todos los que me piensan. Esta banda ahora, creo que es la mejor banda que he visto, y no puedes ver nada mejor que la que he visto. Yo creo que si tienes un sueño de algo en tu cabeza, y sigues a dormir, no dejes de dormir, porque eso es lo que es todo, porque ahora tengo una banda, que incluso cuando me siento locos, me trajo de mi mood, y... Estoy 47 años de edad, hice 2 horas y 15 minutos en el stage, no hice eso cuando era 21. Ya lo saben, eso es el hombre de Faith No More en la batería, y el hombre de Suicidal Tendencies en el bajo, la mejor banda, como se ha visto, con muchas formaciones durante lo que se hizo la partida. Lo sé si. Isnos hay muchos amigos. Yo Holmes, era uno de Randy Rhodeí saludable cuando Randy era alive. Y el asistió es increíble, que sea un heavenly. No sé si ecuabas, espero que no sigan esos. El whenran es cara. Es increíble, no nerac, no psychiatristo. Si no quieres pedir que te arresten, seas hola. Pero estamos en una banda, yo he hecho drogas, como todos sabemos, alcohólico y todo esto. Pero de repente tengo una banda que estamos responsables por poner un buen show. Y si no es por un acto de Dios, vamos a hacer nuestro mejor, y estamos enfocados. Esta banda es tan fuerte. No puedo esperar a mi siguiente, puedo ir y hacerlo de nuevo. Vamos a ver una sorpresa, porque esto es una sorpresa, tener a Ozzy Osbourne cuando han pasado solo minutos de un show. Esto es otra sorpresa para ustedes, los Headbangers, esto es I Just Want You. Estamos, seguimos, seguimos en Headbangers, ahora junto a Ozzy para hablar de lo que es el tour. Ozzy, ¿cómo se siente cuando hay bandas como Sepultura? Estas grabando, abriendo su show, y Typo Negativo y ahora tú sentes el Black Sabbath, labrísisón ahí, como en los 90. No, yo no me he dicho, los Sepultura son muy buenos amigos. Los Sepultura son una gran banda. El otro tipo, Typo Negativo. I'm an easy guy to work with Whatever they want I'm there for them You see I've been around so long And I've seen so many bad things Cut the lights, do the sound Listen man People are out there to see a show And if my opening band goes down Better than me, fine It's an event In the old days If you were going there good They'd put the house lights on They'd pull the plugs I don't have any of that shit Because if I ever find that I will fire the person on the spot Because Because of last night I was out late And I couldn't do it for my responsibilities It's not the bands fought me before me So It's a responsibility that I have To the people That was just a thing That the people from Sepultura appreciate Like I mean He gave us the chance No, no Sepultura I'll tell you one thing about Sepultura I'll tell you one thing about Sepultura My wife And Gloria Are very, very good friends There's not one birthday There's not one Christmas There's not one anniversary And they've always done this Send us a gift And send us a flower Send us a bunch of flowers I mean You know man They've got like nine kids You know They're a traveling Circus You know But they They're great people They're really great people They all really I really mean that You started in September The tour And you're not tired And you're coming I mean with plans For November I'm never going home again I'm gonna go I'm gonna take a six week break Write another album Put another album out I'm fucking out there I'm gonna I'm never going home I don't wanna go home Celebremos por eso Celebremos por eso Porque el home entonces Estaría arriba del escenario Sería Mama and Coming Home Pero esto es Very nice Bueno ya estamos Despediendo este programa Porque esto es una visita sorpresa Que de verdad Nos Thank you very much For the chance Of doing this And thank you very much For talking me A bit outside the camera About Latin America How do you feel I love it man Thank you very much I love you guys Down there I'll be back And I'm gonna kick you Butts again We're gonna go crazy With Ozzy Ya lo saben In Latin America Ozzy va a estar de vuelta Y Ozzy va a tener Un nuevo disco Y eso significa Que el metal está vivo Metal is alive I mean our music Is still rock and roll You think so Is still rock and roll And you ain't gonna take I mean You're never gonna kill me Perfect Hasta la próxima semana Aquí en Hitbangers Chau